¿Hay una persona que te dejó un video? La verdad no lo entendí. Ya lo digo. A verlo. Dale, 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 Ingrid, dale, 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 dale. Te demostrame que podes amistiar a alguien, hacerlo en viena estudiante. Y metete el centro bien pujante Dale, 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 aquí Dale, dale, yo está solo por estudiantes Dale, dale, dale Y pipas Bueno, aquí tengo que mandar un saludo A Ezequiel, muy bueno Sí, la verdad, le agradecemos ¿Cuándo lo viste esto? A ver, hace un mes ¿Los chicos en el cante lo vieron? Lo vi yo primero, pero después de empezar a ver Yo llegué, muy bien, muy bien, emocionado Emocionado, mirá Ezequiel Lavinia, un abrazo grande a Ezequiel Lavinia Que fue este enfermo fanático de estudiantes Que a modo de chiste, lógicamente, y de un amigo Le grabó este video Además, escuchame, es un reconocimiento Obvio, alguien que de alguna manera De vos no se olvide Yo siempre lo tomo para bien Por lo que sea malo, siempre lo tomo para bien Bueno, ahora sí Esa es no